Este es el nuevo Super Vlogs Más caliente Aguantaaaaa Haré un especial de las mejores participaciones en Yo me llamo Pero este sujeto, este sujeto es una joya Yo me llamo Vitas Para comenzar, ¿Quién es Vitas? Vamos a verlo ¡Ajá, se mamó! ¡Alerta por subnormal! Ok, excéntrico, ahora que pase el imitador Yo me llamo Vitas Él se llama Vitas, vamos bien Yo no hablo ese idioma, pero a mí no me engañas papu Ese es el conjuro de Chucky, para traspasar su alma No, duermo, payaso, me come Pero por ahora, vamos bien Bastante aburrido, pero pasa Sin corazón, nada nuevo A día de hoy sigue con traumas Ok, retiro todo lo dicho anteriormente ¿Qué le pasó al amigo? ¿Se comió una ambulancia? Yo no lo entiendo Y la cara del jurado me mata Espere, señor editor, podemos arreglar eso, ¿verdad? Más algo Más grave Más gringo Ok, no Este señor es un genio Tan genio Que inventó su propio idioma Chandra Brahma, Chandra, Chandra Brahma ¡Mátelo, mátelo! Continuemos, señor jurado Para mí, usted no se llama Vitas A mí también me dolió el primer rechazo Y ese sonidito de fondo destruye a cualquiera Tú no te llamas Vitas Nunca llegarás a los 5.000 subs Suscríbete a Superblogs Y dale like a la página Fabio Espejo Ahora escuchemos a El Bani Acabo de escucharlo ahorita con los audífonos Perdón, ¿qué dijo? ¿Qué? Y tu mamá también A ver, a ver, ¿qué pasó? Para mí, no te llamas Pita Pero dicen que no hay dos sin tres Para evitar más sufrimiento Dejemos que el tercer jurado despache dignamente al participante Cántame un poquito de la canción séptimo elemento Usted no aprende, ¿verdad? Sentido del ridículo activado Esperen, esa parte me gustó Opinión del tercer jurado Lo siento, pero no te llamas Vitas Gracias Gracias por ir Esa cosa ni sentimientos tiene Como sea el joven tiene actitud Y nos da una buena noticia Para el próximo yo me llamo Me van a ver otra vez Ahora te voy a curar mi cáncer de oído Esto es arte Gracias, gracias, gracias por ver este video Mi nombre es Fabio Espejo Este es el número para acosarme por las noches Resultó Puedes sugerirme el video que quieres que comente Dale like a la página de Fabio Espejo en Facebook Que está creciendo demasiado Y al canal Super Vlogs en YouTube Que está llegando a ser secundario Damas y caballeros, mi amor ilimitado a todos Eso es muy triste Pero no importa, con tu apoyo, con tu cariño Con tus buenas vibras Vamos a llegar a los 6K Ustedes me dan asco También tengo cuenta en TikTok Aunque muchos no lo saben Tengo un programa de radio llamado Rocamora Aquí te dejo un pedacito Buenas, buenas, buenas vibras Estamos en Rocamora ¿Me oyen? ¿Me escuchan? ¿Me sienten? Todo el contenido está en mi canal secundario Fabio Espejo También puedes likear la página de Rocamora El programa de radio que se emite todos los domingos Desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche La página oficial en Facebook y la transmisión en directo Está en el link de aquí abajo Y en el nombre de Satanás Os bendigo a todos ustedes También puedes ver mis covers y algunas canciones En Fabio Espejo Mi segundo canal en YouTube No sé por qué estoy hablando así Y quiero mi micrófono Malas vibras Y bye Este grito Para Metálica Sugiérame tu video Aguanta Malas vibras Este video les va a dar mucho Pero muchos meios ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!